Bueno, es un placer presentar una cosita chiquitica así, pero con un corazón muy grande, la diva del Buenavista Social Club, la más sexy. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eso! Gracias, thank you very much, thank you, thank you. ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día, lejano ya, hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día, lejano ya, hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza miramos con amor que se nos va es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. ¡Gracias! 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 No me llores, no me llores más Papi, no me llores, lagrimitas Que me siento una cosita que me acaba con el alma Tata, tú me pones una carita Que me siento desvalida Que me perturba la calma No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más No quiero que me llores, que me digas Mamacita de mi alma, tú eres mi vida Sabes que ese disco está rayado Ya de oírlo tengo ganas Todo es mentira, sí Sabroso, suave No me llores, no me llores más Ay, no me llores, no me llores más No me llores, no me llores más Siempre me estás haciendo puentecito Y soltando lagrimitas ya me tienes confundida No, no pienses que yo trago mi negrito Ese cuento no me vanga Ni perturba mi sentido Sobe No me llores, no me llores más Trompeta Trompeta Ay, no me llores, no me llores más 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 Ay, no me llores mis negritos No me llores más No me llores, no me llores más No me llores, no me llores, papacito de mi vida, conmigo tú vas a acabar. No me llores, no me llores, no, 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 no me llores más. No me llores, no me llores más. No, no, no me llores más. Vengo a decirles a ustedes que aquí tienen al león de oro. Papi Oviedo, el rey del tres. No. 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 Gracias por ver el video 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 He's only 20 He's only 26 years old He's a younger man Take a bow Someday He'll come along the man I love And he'll be big and strong The man I love And when he comes my way And when he comes my way I do my best to make his day Y he'll be big and strong He'll be big and my baby And he'll be big and shut up And he'll be big and my way No podré olvidar las horas tan felices que pasé Cuando, cuando estuve entre sus brazos Y mi vida le entregué con ansias El hombre que yo amé ya lo perdí Y nunca más podré Amar así, muy sola quedaré con el dolor De amarlo más Amar así, muy sola quedaré con el dolor No podré olvidar las horas tan felices que pasé Cuando estuve entre sus brazos Y mi vida la entregué, la entregué con ansias El hombre que yo amé ya lo perdí Y nunca más podré amarse Y nunca más podré olvidar las horas tan felices que pasé ¡Viva mi vida! ¡Viva mi vida! ¡Viva mi vida! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no podré olvidar las horas tan felices, tan felices que pasé, cuando estuve entre sus brazos y mi vida le entregué, le entregué con ansias el hombre que yo amé ya no perdí. Y nunca más podré amar así, y se la quedaré, quedaré con el dolor, con el dolor de amarlo. Bueno. ¡Gracias! 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 «Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Kracias! Quizá! ¡Sっ bro! Quizá! Quizá! ¡Quizá! ¡Oh! ¡Omara Portumbo! ¡La más sexy! Deja para Orquesta. Gracias Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira Si ti era mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitiar Lágrimas viernes en la sitiaría que tiende a desolar Cuna que un día fue la alegría de todo aquel sitiar Ya el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrojo Y hasta la mata de jojo nos da muestra de dolor La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor Y es para la sitiaría cual si fuera un día que le falta el sol Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Si ti era mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitiar Que al jilguero, el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrojo Y hasta la mata de jojo nos da muestra de dolor La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor Y es para la sitiaría cual si fuera un día que le falta el sol Ven, si ti era por favor Ven, ven, ven Ven de nuevo mi bohío Ven, ven, ven Y gozaremos los dos Ven, ven, ven Al son del tiple y el buhío Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven si ti era por favor Ven, ven Ven de nuevo mi bohío Ven, ven Ven y gozaremos los dos Y gozaremos los dos Ven, ven Al son del tiple y el buhío Ven, ven Ven Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Por favor, ven, 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 ven de nuevo a mi bohío Ven, ven, ven y gozaremos los dos Ven al sol Ta 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 ri ta ta ri ta ra ra ta cuin Pero hasta dónde me va a llevar, Mira, mira No, no, no No, 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 no Ven, 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 si quiera por favor Ven, ven, ven de nuevo amigo y yo Ven, ven, ven y gozaremos los dos Ven al sol Ven, fuerte, strong girl Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, si tierra por favor Ven, ven, ven Ven de nuevo a mi bollillo Ven, ven, ven Y gozaremos los dos Ven, ven, ven Al sol Del tiple Y el guiro Ven, ven, ven ¡Gracias! 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 ¡Aquí tenemos! ¡Pianista y orquestador! ¡Señor Baró! ¡Pianista y orquestador! ¡Saxofones! Tenemos en primer lugar el sobrino, Marítono. ¡Venga, Marítono! ¡Uh! ¡Saxo! ¡Babin Braulio, Don Braulio! ¡Arriba, Marítono! ¡Saxo! ¡Flauta y saxo! ¡Venga! ¡Flauta, Hamlet! ¡Vamos al trombón! ¡Derecha, trombonista! ¡Sesma! 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 ¡Trombón! ¡Vamos! ¡Vamos a pasar para acá! ¡Para el trompeta, Mr. Honey! ¡Más bien para cámaras! ¡Venga! ¡Roberto García! ¡Más bien para cámaras! ¡Mamá! 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 ¡Bartel de la Oro! ¡Roberto! ¡Mirelito! ¡Mamá! Contrabajista, el maestro Fabián García. ¡Fabián García! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Bongones! ¡Julito! ¡Bongones! ¡Mamá! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a ver Son sabrosos Venga Aunque tú me has echado en el agua Todo, todo, todo Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de amanecerte con gusto en coro En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras como mi vida Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo Aunque me encuentre morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo Aunque me encuentre morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo Aunque me encuentre morir Aunque me encuentre la vida Aunque me encuentre morir Contigo me voy, mi santo Aunque me encuentre morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo Aunque me encuentre morir Mi mamá me dijo a mí que cantara Que bailara Y que nunca me metiera En camisas de un cebada Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo Aunque me encuentre morir Yaola Como? Como? Lloran, 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 lloran como yo lloré Lloran, 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 lloran como yo lloré Lloran, 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 lloran como yo lloré Mamita que estás monoco que me mandaste a buscar Y cómo no puedo entrar en la puerta te lo pongo Lloran, 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 lloran como yo lloré Ay, cómo no lloré mamá, cómo yo lloré Lloran, lloran, lloran como yo lloré Soy cubana y aquí te canto Apúrate ven y goza que esto se está acabando Oye, soy cubana y aquí te canto Apúrate ven y goza que esto se está acabando Soy cubana y aquí te canto Apúrate ven y goza que esto se está acabando Oh, 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 oh ¡Hue, oh, oh, oh! ¡Hue, oh, oh, oh! Gracias ¡Gracias! ¡Thank you! ¡Gracias!